En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, que esté con vosotros, y con tu Espíritu, y antes de celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. A ti, que has vencido a la muerte, te invocamos, Señor de la piedad. Señor de la piedad. A ti, que eres la vida del mundo, te pedimos, Cristo de la piedad. Cristo de la piedad. A ti, que intercedes por nosotros, te invocamos, Señor de la piedad. Señor de la piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, la paz a los hombres, que amamos, Señor. Señor de la piedad. Señor de la piedad. Señor de la piedad. Señor de la piedad. Señor de la piedad, que amamos, Señor de la piedad. Señor de la piedad.